Hoy hubo manifestación de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Jorge Espíndola, pues se acusan, se quejan de una manera ya pues muy fuerte, incluso tuvieron la compañía de una visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, pues que denuncian violencia psicológica, física y emocional. 74 días lleva ya el plantón de protesta de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Jorge Espíndola, coméntanos. Sí, doctor, 74 días lleva este movimiento estudiantil al que se le han unido, bueno, empezó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con la destitución de Gabriela Quiñones, que es la directora de ese plantel educativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se le han unido, Ciencias Políticas y otros estudiantes de otras disciplinas, se han unido a este movimiento que ya lleva 74 días en la esplanada de la Facultad de Derecho, demandando la salida de Gabriela Quiñones, pero tal parece que las nuevas autoridades de rectoría que encabeza a Viridiana León Irlandés han hecho oídos sordos, no han tomado en cuenta las demandas de los estudiantes y todo lo contrario, ellos alegan y denuncian que son víctimas de violencia, violencia psicológica, violencia física y violencia personal que se les ha aplicado en estos 74 días, que ya llevan ahí un campamento de 74 días y esto es lo que están denunciando. Vamos a escuchar el comunicado que le dieron hoy estudiantes de la Facultad de Derecho. Saludamos con respeto a todas las personas aquí presentes y a quienes por su conducto tendrán conocimiento de nuestra lucha. Quienes de aquí nos encontramos, alumnas y compañeros de la Licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas, Seguridad Ciudadana, Maestría en Derecho, del Doctorado en Globalización. Nos presentamos ante ustedes con el único propósito de expresar las razones fundamentales que han dado origen al actual movimiento estudiantil universitario. Dejar claro que este movimiento surge como respuesta a una serie de violencia psicológica, física y emocional por parte de la directora Graciela N., quien durante más de 13 meses, desde que fue impuesta en la dirección, se encargó de amenazar a compañeras y estudiantes con miras a expulsarlos por tener ideas propias y racionalidad crítica. Realizó acoso y hostigamiento a través de la sección 19 del sindicato, quitando horas laborales y reduciéndolas a los catedráticos que consideró no afines. Mientras que a los trabajadores administrativos, el acoso laboral fue una constante día tras día. Frente a ello, durante su gestión, se dedicó a crear una red de nepotismo en favor de familiares y afiliaciones sindicales de políticos que no dan clase, pero que políticamente tienen relación directa en favor de intereses, como lo demostró su fallida candidatura a la magistratura. Lo anterior fue solo un ejemplo de lo que vivimos como estudiantes. Ahí está la denuncia que hacen los estudiantes que llevan en plantón, ahí en la Facultad de Derecho, más de 74 días en demanda. Dije Gabriela Pérez, Graciela Quiñones Baena, la directora de la Facultad de Derecho. Y quiero comentar rápidamente que para eso estuvo ahí presente una visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de nombre Karen Sidruck, quien pidió y demandó a las autoridades de rectoría garantizar el derecho de reunión y manifestación de los estudiantes del campus Chamilpa. Pero para eso, como te digo, tal parece que las autoridades de rectoría que encabeza la nueva rectora Viridiana León Hernández han hecho oídos sordos a todas estas demandas de este movimiento que ya lleva 74 días.